Hyundai Tucson 2021 El procedimiento de la renovada generación del Hyundai Tucson está en marcha. Hyundai continúa trabajando en pleno rendimiento en el cambio generacional de su popular SUV. Hyundai está trabajando en la modernización de uno de sus modelos más populares, la llegada de la cuarta generación de la Tucson. Probablemente no se esperará para el año 2021, sino que en este 2020 Hyundai no tendrá ningún problema en motorizar su truck Tucson atendiendo las exigentes normas medioambientales en los próximos años. De hecho, la gama actual se beneficia de versiones híbridas de 48 voltios con etiqueta Eco, tecnología que llegará a motores de la gama alta o de la gama básica. Además, el Hyundai Tucson 2021 contará con versiones híbridas enchuflables, un estándar prácticamente obligatorio y tecnología que la marca ofrece desde hace un tiempo ya en otros modelos, como el Kona o el Ioniq. Además de la novedosa tecnología que ha presentado ya el nuevo Hyundai Sonata Íbido 2020, se espera un gran salto en este tema para el Hyundai Tucson. En el interior, también habrá un rediseño importante en el interior, se puede ver que el volante tiene un diseño más moderno y firme, el tablero de instrumento está colocado justamente en el centro y la pantalla táctil está colocada justamente en el panel de instrumentos. Como se puede apreciar en esta foto, el Tucson 2021 lucirá un aspecto más moderno, adoptará una nueva filosofía de diseño que le acercará al Hyundai Nexo. Debemos presentar una especial atención a los grupos ópticos que flanquean la parrilla de gran tamaño. Esta evolución estética estará acompañada de importantes avances en materia tecnológica, aumentará sus opciones de conectividad e incorpora nuevos sistemas de asistencia a la conducción. El nuevo Tucson podrá presumir de ser un vehículo más conectado, confortable y seguro. Por lo tanto, durante el transcurso del 2020, se lanzará esta nueva generación y seguramente se comenzará a comercializar para antes del fin de año, ya como un modelo 2021. Sabemos que estos acontecimientos son importantes, sabemos que estos acontecimientos son parte del proceso evolutivo de las fábricas en los referentes a estos nuevos modelos y que seguramente el desafío está en ofrecer un producto superior en todos los aspectos con relación a lo que aporta el modelo actual. Este constante desafío permite a los usuarios poder apreciar el gran esfuerzo que hacen las empresas para estar a la altura de las circunstancias, que siempre debe tener presente que hoy no se convence haciendo más a un público que está muy informado y que exige cada vez más y que además de poder contar con más confort y conectividad, se complemente por sobre todas las cosas. Por este motivo, es que Hyundai está en la etapa final previa a la presentación de la nueva generación del modelo más representativo de ventas de la FSUV que tiene la empresa surcoreana Hyundai. El precio del nuevo Hyundai Tucson 2021 puede ser de $32,000 dólares. El precio del mismo común 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 ¡Gracias!